Borja, buenísimas noches. ¿Qué tal? Te habéis visto que Borja está moreno ya hasta en octubre, o sea. Sí, lo veo en Instagram, lo veo en las poses en Instagram y lo veo... Qué envidia de la toallita, ¿eh? La playa, la playa. Sube al micro. Sí, se te escucha perfecto. Se me oye bien, me oís bien. Sí, sí. Perfecto. Y con la voz que tiene más. No, lo que pasa es que la voz la tengo un poco tocada, porque hemos estado en un curso hablando mucho durante dos días y tengo un poco la voz ronca. ¿De dónde estáis? Sí, a ver, bueno, acabo de llegar, acabo de llegar a casa. De hecho, estoy puesto lo justo con cosas. No sé si habrá habido algo nuevo, pero estoy puesto lo justo porque teníamos un congreso de maltrato y violencia sexual infantil, muy interesante, en Alicante, donde el tema es muy puntero y acabo de llegar ahora a casa, a Mallorca, mañana a trabajar. Y sí. Bueno, estábamos comentando nada, un poco dándole cierre hoy al caso. No creo que ya después del día de hoy haya muchos más titulares. Sí. Y básicamente, pues, queríamos preguntarte un poco tu opinión sobre el tema, qué tipo de investigaciones y de autopsia se hacen aquí cuando se encuentra el cuerpo en este estado y de esta forma. Y también la gente tiene como mucha inquietud en por qué no se había encontrado ante el cuerpo, estando a intemperia, al aire libre, o sea, un cuerpo no se ha crecido. A ver, aquí hay varias cosas. Es una parte que compete a la medicina legal y otra parte que compete a la investigación, que es de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. O bueno, lo que Renze también tuviese o dejase de controlar en su momento. El por qué se encontró tarde, bueno, quien ordenaba la búsqueda decidió que no había que buscar allí. Eso ahí no voy a entrar, obviamente. Lo que ocurre es que en la escena de levantamiento sí que es importante hacerla y el forense que fuera, porque el momento de la electrocución es muy importante el contexto, porque la marca eléctrica a veces no se encuentra, no es tan fácil. Cuando de triunillo estuvimos hablando el lunes y me decía esto, digo, a ver, no se ve mucho y en el estado en el que estaba el cadáver os contaré en qué te puedes basar con lo que se ha visto para ver el estado del cadáver. Pero la marca eléctrica solo va a estar en el punto de entrada. Entonces, es lo que tienes que identificar tú según la postura del cadáver. Tú tienes que ver si está en una postura accidental, como que se ha caído de cualquier manera o que estaba reposando de alguna forma. Y eso te puede hacer indicar, según cómo esté el cadáver, el origen del chispazo, si es que lo ha habido o dónde lo ha habido. No dicen que es con el catenario. Y luego, por eso es importante el tema del levantamiento. Y luego el estado en el que se encuentra el cadáver, porque cuanto más tiempo pasa, más se pierde la piel, obviamente por la putrefacción. Entonces, ha sido muy acertado. Imagino que lo han hecho todo muy bien cuando han hecho la autopsia. de un cadáver electrocutado, que no fulgurado, porque el fulgurado es al que le cae el trueno encima. Esa es la muerte por electricidad natural. ¿Fulgurado o sea? Fulguración. Fulguración. La fulguración es distinta de la electrocución. Además, la fulguración son millones de vatios. Aquí en Mallorca, de hecho, tuvimos una muerte por rayo en una playa, y dos personas a la vez entró por uno y salió por otro. Bueno, a ver, vamos a ver. La electrocución, que es con accidentes o con electricidad que no es ambiental, tiene que ser un punto de entrada. Entonces, la teoría dice que ese punto de entrada deja una marca eléctrica, una marca blanca, pergaminada, en la piel, que no tiene reacción vital, e incluso en una persona viva que ha tenido un contacto con electricidad, esa marca es igual, desde el principio cura muy difícilmente las marcas eléctricas en vivos. Cuando es un fallecido ves esa marca eléctrica de entrada y a veces deja lo que se llama el árbol eléctrico, o sea, la electricidad por donde te entra te deja como una imagen de rayo. Entonces, tiende a buscarse en las autopsias. No se ve siempre. Se ve más en los fulgurados, en los truenos. Pero bueno, se intenta ver esta marca eléctrica. A veces se ve en el táser también esta marca eléctrica. Y aquí imagino que se habrá buscado, no sé dónde habrá sido el contacto, o con qué parte del cuerpo. Con la mano. Con la mano. La mano izquierda, que te recordas. Entró por la mano izquierda y salió por el vientre. Justo, claro. Luego está la marca de salida. Tú tienes que buscar la marca de salida. ¿Pero cómo es esa de la marca...? ¿No se llaman así las marcas de...? Sí, sí, ese es el nombre científico. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo es que soy completamente ignorante en esto de las marcas de entrada y salida. ¿Qué quieres decir cuando me hablas de una marca de entrada y una de salida? Te explico. La electricidad, como todo, es algo que va viajando de un lado al otro. Y la electricidad no viaja por ningún sitio. Pues te pongo, por ejemplo, la típica bola esta de cristal que tú le pones la mano y los rayos se te van a los dedos y si levantas un poquito hay un poquito de electricidad y se te ponen los pelos de punta. ¿Vale? La electricidad tiene que entrar siempre por un sitio y salir por otro. No se te va a quedar dentro nunca la electricidad. Entonces, la electricidad, si tú metes los dedos en un enchufe, este es el sitio de entrada y la salida siempre suele ser un sitio que toque la tierra. Por eso lo de que siempre se dice, tiene que haber una toma de tierra. Por eso en los enchupes hay un tercer palito, que es lo que va a la tierra, la toma de tierra que se dice. Es para que la salida de la electricidad sea siempre hacia la tierra. Pues aquí lo mismo, si tú tocas algo eléctrico, esa electricidad va a salir y va a salir por lo que esté más cerca del objeto cercano para seguir moviéndose. En este caso, si salió por el abdomen, es porque a lo mejor estaba pegado al tren. Entonces, la electricidad pasó de la mano, pasó por el cuerpo y pasó al tren. Y ya del tren pasaría por las ruedas al suelo. De hecho, fíjate una cosa, tú sabes que si tú te das la electricidad y tocas a otro, el que le pega el liquido es al otro, ¿no? Claro, claro, porque tú puedes no morir por eso. Exacto, claro. Tú puedes no morir por eso. Porque haces lo que se dice lo de la toma de tierra. Es curioso el tema de la electricidad. Entonces, suele haber marca de entrada y marca de salida. Suele haber, no siempre se ve. No siempre se ve. Es como los disparos. Sí, pero al salir por el vientre, es una cosa muy clara. Él no llegaba a estar de pie, sino que seguramente estaría saliendo. Claro, cogido. Sí, sí, sí. Exacto. Él no llegó a ponerse de pie en el techo, sino que se agarraría para subir y ahí fue cuando le pegó. Exacto. Sí, sí, el golpea. Él tocaba eso. Bueno, y José, que en el vídeo sí, que en el vídeo de la gasolina... El vídeo lo único que dice es que se ve sobre el techo y un chispazo. No te dice está de pie, está sentado, está sobre el techo y un chispazo. Es lo que dice la gente del vídeo. Hombre, si sale por el estómago, o sea, si sale por el abdomen, es porque estaba el abdomen tocando algo, seguro. Sí, suele estar tocando algo, pero la electricidad puede salir un poco por donde quiera. Quiero decir, no es tan específico. Imagínate un trueno que a veces toca de alguna forma o salió por los pies o porque las suelas eran de plástico. Eso también tiene que ver. Si es plástico, es aislante. Entonces, si la suela era de plástico y creo que los zapatos eran de... Yo creo que los zapatos... Tienen zapatillas deportivas, sí. Podría ser que las suelas de plástico, entonces por ahí no va a pasar la electricidad al no ir descalza. Entonces, pues sale por el abdomen. Bueno, pues es una... Así que esas son dos marcas, es lo que se ve. ¿Y es una muerte instantánea o es una muerte? Sí, aquí lo que pasa es el corazón trabaja... Esto tiene que ver con el corazón. El corazón trabaja a un amperaje y un voltaje X, que no vamos a entrar en eso, que es la intensidad eléctrica con la que hay un latido. Cuando tú al corazón le metes un chispazo, pasan dos cosas. Si el corazón está parado, lo enchufas. Si el corazón está enchufado, lo paras. Entonces, aquí es lo que seguramente haya pasado. Pasó la corriente, aunque es verdad que las catenarias tienen una intensidad y un voltaje muy, muy alto. Pueden haber sido otras cosas. Pueden haber sido una... Las muertes por electrocución a veces también, aparte de parar el corazón, lo que pueden hacerte es una contracción de todos los músculos, se te paraliza el diafragma y tienes una insuficiencia respiratoria. Pero lo que sí que te pasa es una pérdida de conocimiento. Sí, soy santanario. No he sufrido, no he sufrido. O sea, que no te enteras, ¿no? Eso es milésima de segundo y ni... De hecho, si veis algún vídeo de accidentes de este tipo, de personas que han sobrevivido, siempre caen en el suelo en una situación de contracción y ya tienes ahí la... Se dicen los fallecidos más blancos, o sea, los azules y los rojos. Los rojos son los que tienen la parada cardíaca y los azules son los que tienen la parada muscular, que no pueden respirar. Pues tienen las dos causas. Lo habitual es que se pare el corazón. Y si va... No, no sufre, no sufre. Pero lo bueno es que no... No, 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 no. Que no es una enfermedad. Que no es un accidente de sufrir, no es instantáneo. Si se enteras, se da cuenta ya. ¿A partir de qué voltaje sería un voltaje con peligro de muerte? Cualquiera. Yo tengo entendido que cualquiera se puede parar el corazón. Exacto. Hasta los 12 voltios de una pila, ¿eh? Exacto. A ver, primero, en condiciones muy inmunitécnicas, pero sí. Pero que hay gente que con una pila de petaca la lengua se lo ha parado. O sea, te cuidas con eso, ¿eh? A ti, el chispazo, cuando te lo pegan en el chispazo, me refiero cuando viene el del Samuri y te hace lo de que sale en la televisión. Son 220 voltios. Esa es la función con la que trabaja el corazón. Entonces, se utiliza esa potencia. Amperajes que están por encima o por debajo pueden pararte el corazón. Lo que te digo, 220, comparado con los millones que te he dicho de voltios que tiene un trueno. A veces eso no te... Pero ¿qué te digo una cosa? 220 en alterna, ¿no? Claro, pero es que es continua, es que es continua la de la catenaria. Claro, claro, la catenaria es continua, exacto. Exacto. Entonces, bueno, lo que te puede llegar a hacer la fulguración que hemos dicho que era un trueno es que al que eso te parte la columna en dos por la contracción que te provoca. Y también se ve muchas veces, yo que llevo tantos anillos, por la electricidad, los anillos muchas veces se quedan pegados a la piel. Luego no te lo puedes quitar. Las medallas se deshacen y se pegan a la piel. Esos son signos de electrocución. El metal se deshace y se te pega a la piel. Eso a lo mejor puede haber pasado. Estamos hablando entonces de 3.500 que dice que tiene la catenaria. Eso es... Vamos. Sí, sí, es mucho. Sí, pero es un momento. O sea, no es quedarte enganchado a los 3.500. Claro, claro, es un momento donde se te para el corazón y ya está. Yo tuve un amigo que ya te lo conté, un conocido que se quedó pegado. O sea, se quedó agarrado a la barra de metal ahí con la corriente. Eso es diferente porque te está pasando la corriente como una silla eléctrica. Pero un toque, pum, pum, fuera. O sea, se ve rápido. Entonces aquí se hace una autopsia simplemente porque el caso es claro y no se vuelve a ser otra segunda autopsia para una segunda opinión, ni para dudas ni nada, porque esto está clarísimo, ¿no? No, si hay puntos de entrada y salida y está lo de la metalización que se ve, que os he dicho, esos son indicativos claros de que ha habido una electrocución. Es una muerte accidental. Sí, falta de vello piloso, también hablaban. Sí, al principio, la zona de entrada, claro, pero ahí ya entras en el estado del cadáver, el estado, bueno, ya estaba en la fase cromática. Entonces esa parte ya afecta también a la separación de la dermis del epidermis. Eso es que la piel te sale con una ampolla y se te separa. Entonces eso se te puede quitar el pelo, puede desaparecer. Por eso el levantamiento fue muy importante y lo hicieron de maravilla, porque se lo determinaron ahí. Aunque ahí... Sí, el levantamiento... ¿Por qué lo hicieron de maravilla? Porque lo hicieron... El levantamiento es muy importante porque no es lo mismo hacer la autopsia de un cadáver que sabes lo que has hecho en el levantamiento, cómo estaba, la posición, qué elementos había cerca que podían haber causado en el accidente, el estado del cadáver, a encontrarte de cero un cadáver en la mesa de autopsias que no sabes lo que ha podido pasar. Eso alguna vez lo he comentado y es que aquí en España es de los pocos países del mundo donde un médico va a la escena del levantamiento. Eso es verdad. Y la autopsia empieza ahí. O sea, tú ya dices, vale, aquí hay una catenaria, aquí el cadáver está en una postura que no me cuadra, con lo cual puede haber recibido una corriente eléctrica y luego tú ya sigues la autopsia al día siguiente en tu sala de autopsias buscando tu orificio de entrada, tu orificio de salida, las metalizaciones. No es lo mismo que ir desde cero a una autopsia que dices que puede haber sido cualquier cosa. Entonces empieza en el levantamiento. Y yo creo que se hizo muy bien porque tú llevas buscando las marcas eléctricas y si ya la causa de la muerte la dicen enseguida que ha sido eso, es porque en el levantamiento empezaron muy bien. Yo siempre digo lo mismo, que la búsqueda no se haya hecho bien. Aquí tenemos muy buena policía judicial y muy buenos médicos forenses que van a los levantamientos. Eso hay que dejarlo muy claro. A ver, nosotros yo siempre digo lo mismo, fallamos porque no tenemos especialistas en búsqueda. Pero luego todo lo demás, especialistas en homicidio, policía judicial, forenses, son diferentes. Eso es otro mundo. Ahí tenemos muy buenos especialistas. Porque ya lo encuentran, el equipo que entra a trabajar en ese momento, policía científica, forense que va al levantamiento, que creo que fueron dos, no sé si fue uno, al final fueron dos. Y todo ese tema, o sea, eso es súper profesional. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, imagín ver lo que se montó la tiendita esa. Ojalá me pusieran a mí una tiendita también cuando ya lo hemos puesto. La tienda estaba como pegada al hueco para que no se viese, porque lo podía ver cualquiera por la valla, que estaba en un sitio muy visible. Ahí están las cámaras. El puente mismo lo podían ver. El puente de Carmona se veía. O sea, que la gente se para. Claro, el puente de Carmona es desde el escampado donde estaba el reportero. Porque el reportero se veía que estaba como a 5, 6 metros, 10 metros como mucho del cuerpo. Entonces, pues... El cuerpo apareció lo que es. Había unas manchas que había por ahí presos de la putrefacción, que también alguien me preguntó. ¿Y estas manchas? Bueno, es normal. Yo aquí... Se para, sale un líquido. Esa mancha es que... ¿Qué pregunté yo? Es típico que la ropa se impregne de este líquido. Bueno, pero... Es que son cuatro días. Cuatro días está ya... Cuatro días en Sevilla, ¿eh? Con la calor. Es que se fríe mucho. Cuatro días en mucha tela. Bueno, Borja, pues no te quiero robar mucho más tiempo que vienes de viaje. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles. No sé si os quería preguntar algo más. No, yo simplemente creo que el mensaje que deberíamos dejar aquí con Borja, que es especialista a las familias, si alguna vez escucha algo de esto, es que por lo menos sufrir, el chico no sufrió. O sea... ¿Me has quitado? No, no, no. Eso que por lo menos sufrir no sufrió. Que el chaval, bueno, tuvo un accidente... Dentro de la desgracia, pues por lo menos se puede saber que no se enteró de nada. O sea, no... No ha estado sufriendo, no ha estado caído, no ha estado a lo mejor de estas que te caen, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente podía dudar de si ha caído, que no se podía mover o lo que sea. No, simplemente él no se ha enterado. No, por suerte. A veces, por suerte, quiero decir. A veces que... Dentro de lo... Dentro de lo malo. Uno siempre quiere que vaya... Dentro de lo que te puedes pegar sufriendo, aquí no, aquí no, aquí no, aquí es tan tan... El chaval no ha sufrido. Pues Borja, Rey, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Ahí tenéis el Instagram de Borja para que todo el mundo le sigáis. Él está muy activo y subiendo su... Sus cosas. Escucha, y ya lo hemos visto hasta en la tele, te he visto en Telecinco. Bueno, bueno, pues... En Telecinco en la tele. Es verdad, pero me llamaron, no voy a decir quién, no voy a decir quién, pero es una periodista... Bueno, es una periodista muy conocida, una colaboradora muy conocida, y me habló para preguntarme por ti. Me imagino que te contactaría después de eso. Ah, creo que sé quién dices. ¿Ha sido a raíz de aquí? ¿Ha sido a raíz del YouTube? Sí, 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 me dieron por aquí, por el canal, me dieron con vosotros, y luego me dijeron, oye, ¿podrías venir a hablar del caso? Y yo dije, bueno, sí, 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 fui allí muy bien. De hecho, he tenido, tengo un par de buenos amigos ahora desde entonces, que tenemos ahí contacto con Manuel Parada, me encantaba. Oye, ojo, ¿eh? ¿Con Parada? Es que me contó una periodista muy conocida, que trabaja en un programa de Telecinco, y me dijo, Javi, ¿dónde está el directo que habéis hecho con Borja Moreno? No sé qué, y le mandé... Ah, ahora me lo dijiste, me acuerdo, me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas? Y al nada te vi allí, en Telecinco, y digo, pues te quedo. Vamos, el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños. Ya, a ver. Estuvo bien, estuvo bien. Es un foro muy diferente, es un foro muy diferente, pero... Con referencia. Sí, te ayuda. Es también que llamen a profesionales, como a ti, Borja, porque en muchas ocasiones he visto que es un error, la verdad. Yo, por ejemplo, no llamo a los mismos invitados cuando voy a hablar de un tema o cuando voy a hablar de otro, y allí muchas veces, en algún programa, me he visto en la misma mesa a los mismos colaboradores que estaban hablando media hora antes de Chabelita y la boda y no sé qué, y luego estaban hablando de esto. Entonces, es un poco como... A ver, yo qué sé. Pero está muy bien lo que está pasando aquí ahora, porque, Borja, lo que tú has dicho, Borja, no entiendo eso de orificio, o sea, de entrada y de sal, y qué es esto, explícalo, porque la gente tiene derecho a saber qué es esto. Yo tenía una formación pública, yo me formo en la universidad pública, soy forense público, y la gente quiere saber, y yo caso estoy para explicar a la gente lo que sabemos y cómo lo buscamos. Y está muy bien en esto que estamos haciendo. Hablamos de un caso y cada uno entiende unas cosas de unas cosas y otras, y es maravilloso. O sea, que está muy bien a gusto. Además, yo le pregunto a Borja, bueno, tengo también otra amiga forense, que también hablo con ella, y yo les pregunto, yo siempre que tengo dudas, acudo a ellos, o sea, porque ¿quién me va a enseñar más que un profesional? Siempre, siempre. Yo no hablo nada sin los consultos, porque después te llegan todos los palos, a ver. Un poquito las historias, que todavía hay gente que, oye, pero vamos a ver, vamos a ver si no la han puesto ahí el cadáver, si no la han matado y la han puesto ahí, ¿sabes? Por lo menos para que se corte un poco, no, oye, no, que esto está ya súper verificado, y esto ha sido el episodio muy fuerte, ¿vale? Para toda la gente de su entorno es muy doloroso, pero de la forma más absurda y más tonta. Que no sabes, pero nunca sabes uno cuándo le va a tocar, por eso que las cosas pasan en la vida, y este chico, porque le ha pasado, pero seguramente, bueno, yo he tenido otras muertes este fin de semana, y no son mediáticas, pero también son muertes muy inesperadas, que la familia nos explica lo que ha podido pasar, pero al final pasa, pasa mucho, pasa mucho, pero... Y accidentes que no te esperan, o sea, la cosa más tonta que dices tú, ¿cómo es posible ahí que haya hecho eso? Mira, aquí en Sevilla hubo un chaval en las ferias, yo no recuerdo ya en el Fue, pero vamos, se olinó encima de un cable de una de las calecitas y le pegó el leñe de su pelo. Y se acaba, y ahí se termina... Me ando en un cable. Me ando en un tiempo y ya está. Pero bueno, la muerte no es más que una etapa. Dice que cuando está para ti, aunque te quite, y cuando no está, aunque te ponga. Exacto. O sea que... Tú lo has dicho, no más que una etapa, esperemos. Bueno, ¿y tú que has muerto todos los días? Me está hablando una compañera, Lucía, de 24 Horas Corazón, y me dice, Javi, hay unos audios del entorno de Álvaro de hoy, donde la propia familia filtra lo que cree que ha pasado. En Antena 3, la madre es procuradora de los juzgados y el padre es un abogado famoso. Lo van a llevar todo por lo judicial. O sea, hay denuncias aquí, hay movidas. Claro, va a haber, negligencia ha habido. O sea, acceder ahí no se debe. Claro, y yo hay una responsabilidad, creo yo, por parte de... Bueno, se puede investigarla, no digo que haya, ¿eh? Yo creo que se puede investigarla. No, no, hay que investigarla, hay que investigarla, claro. Bueno, claro. Pero bien, que se haga, ¿eh? ¿Habrá responsabilidades aquí por negligencia, por no haberlo encontrado antes? A lo mejor, a lo mejor no en el ámbito penal, no va a ir nadie a prisión. Pero yo creo que en el ámbito civil, sí, o sea, una indemnización, porque no se ha hecho como tocaba o como se esperaba, eso sí que podría haber. En vez de, en la responsabilidad civil, pero no penal. Esto es lo típico de los euros, contratas el penal o contratas el civil. Si no hay penal y el juez dice, mira, aquí no hay nada penal, aquí nadie lo ha hecho mal. Pero hay una responsabilidad civil, es un dinero, pues una indemnización que sí que se puede pagar. Sí, pero no sé, ya no es que, ya no es que se dice, van a llamar a declarar a los testigos de entrevistos a un sol lejonega. Es que ya no es que se haga mejor o peor, sino las consecuencias, ¿no? Y en este caso, hombre, a nosotros nos impacta, pues yo lo que estoy diciendo, digo, estamos hablando de una cosa que al final resulta que ha sido un accidente, no es un cuerpo que se haya escondido y tal. Imagínate un caso como el de Marta del Castillo, claro, ahora entiendes tú con este tipo de búsquedas que no encuentren el cuerpo. Pero al final aquí, el hecho de que tarden cuatro días, cinco días o aunque hubieran tardado siete en encontrar lo que no, no hubiese cambiado el desenlace. O sea, a ver si me explico. Sí, 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 sí. Hay casos en los que una buena actuación rápida y en condiciones puede llevar a otro desenlace y a otra solución, pero en este caso el... De hecho, esa es la descripción de la mala praxis. O sea, hay una mala praxis cuando lo que ha pasado no es lo esperado, pero cuando acaba pasando, aunque te retrases, acaba pasando lo mismo, no hay mala praxis. Entonces, por el tema de la búsqueda no la van a poder coger por eso mismo. Yo creo que no, no sé, no sé, investigarán y vean, sabemos lo que hemos visto, a lo mejor detrás hay más cosas, pero investiguen, claro, claro. De tal forma, podrá acceder a un sitio así donde haya alta tensión, que se pueda poner cualquiera, eso debería estar controlado y ahí sí, yo imagino que tirarán por ahí. No lo sé, igual también por la gente que ha distribuido las imágenes del hijo cuando aparecen tres. Eso sí lo veo yo. Ese tema, a lo mejor puede ser que también metan manos. No sé, bueno, a ver, que la gente es libre y puede denunciar por lo que quiera. Por supuesto. Es normal, ¿no? También, ¿no? Y ellos, su hijo, tendrán que tener que denunciar por este, por aquí, por H y por B, porque aquí han ido conveniente. Lo de las imágenes sí lo veo yo fuerte, o sea, ahí sí creo yo que, pero al final que la policía la haya encontrado más tarde, que podría haberlo hecho mejor y tal, si no ha habido consecuencias por estas actuaciones, no sé yo qué reproche puede haber. O sea, para mí han quedado mal de cara a, bueno, a la ciudadanía, ¿no? De que todo el mundo se ha quedado como diciendo, o sea, que mira dónde estaba el cuerpo, es que mira dónde estaba y cómo estaba. Y es que no lo han pedido en cuatro o cinco días. Pero tú no sabes tampoco lo que Renfe dijo. A lo mejor Renfe dijo, no, esto está controlado, ese tren está revisado, lo hemos revisado, no es... Entonces, hay, a lo mejor es una demanda, han hecho una denuncia a mucha gente, es a la policía, a la televisión, y a ver que vean quién tiene responsabilidades luego. Algunas se han metido en el trámite, otras no, o sea, vamos, supongo yo que es como siempre, ya te digo, están en todos sus derechos, yo lo haría, es lógico, ¿no? Han perdido un hijo y se entienden, aunque sea indirectamente culpable, pues, oye, lo más normal es que se pidan responsabilidades, es lógico. Es como si tú vas por la carretera y por el estado de la carretera tienes un accidente y te matas, pues es normal que tu familia pida una indemnización al que se tenga que encargar de esa parte de la carretera, como es lógico, ¿no? Así que así funcionan las cosas. Y lo veo justo, vamos, que tampoco es que... Bueno, Borja, Rey, un abrazo a Jaime. Venga, que vaya muy bien. Oye, descansa, Borja. Ya sabes quién está en tu casa. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo a Jaime. Chao, Borja.